Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del micrófono, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, tú más el violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi culo en mi bandera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia tribalera, con el pelón del micrófono You know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey, suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Y ahora ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya llegando a la party nos pusimos a pisar Una del sillito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien, pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Ae, 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 ae Ay, pues si aquí andamos bien violento Y que andas bien recalosa Pues va a pasar la chance que cante el mudo ¿no? ¿Cómo ven? Que cante el mudo, vengase mi mudo Que suene, que suene el rival !!!! ada passages jajajajaja que los pinchos seента eh eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Anímole, anímole! ¿Ya qué sé?